A menos de dos meses de terminar la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, sus funcionarios están dejando hechos cumplidos que complicarán las decisiones de la próxima administración. Iván Serrano. Carolina, a cinco metros de los terrenos en que se construirá la avenida Ló, que el alcalde Petro no quiso levantar, la Secretaría de Integración Social está instalando un jardín infantil en contenedores de carga mediante un contrato que asciende a 6.500 millones de pesos. Hace una semana los habitantes del barrio Sabana de Tibabúyes, en Suba, empezaron a ver la construcción de una nueva obra de la administración Petro. Se trata de un jardín infantil y una casa de integración familiar contiguos de los predios adquiridos para la Ló, avenida longitudinal de Occidente. Obra que el alcalde Petro se ha negado a construir a pesar de estar en los planes de desarrollo de hace 15 años. No, pues una locura este señor Petro, que faltando ya dos meses le dio por construir una casa de integración en la mitad de la Ló. No, pero va para adelante. Aunque el predio no afecta la construcción de la Ló, sí está a metros de donde pasará la vía. Así las cosas, este jardín quedará tan cerca a la mega obra que los niños no podrán tener paz por el ruido ni mucho menos seguridad vial para sus vidas. De la Ló a donde están los niños, ¿cuántos metros? Tenemos un aislamiento que es lo que nos da la norma, de 5 a 6 metros más o menos. El jardín también quedará al lado de esta transitada y deteriorada vía, que por cierto, el IDU no repara porque allí va a pasar la Ló. La normatividad para la construcción de jardines infantiles impide que estos se erijan al lado de vías transitadas. Este jardín, que se construye en contenedores de carga, como se ha acostumbrado en esta alcaldía, sería trasladado, según aseguró el vocero de la obra. Si estamos hablando de cuando llegue la Ló, esto es un sistema modular. Si se incumplen las normativas o si tiene algún problema, lo que se hace es que se traslada. El consorcio que instalará los 42 contenedores de este jardín es la Unión Temporal Estructuras Modulares 2014, el cual ha suscrito contratos con la Secretaría de Integración Social por un total de 22 mil millones de pesos. Este contrato en particular tiene un valor de 5 mil 500 millones y ya ha tenido una adición por mil millones de pesos. Esto significa que cada contenedor le costará a los bogotanos 154 millones de pesos.